¿Imaginas unas elecciones en las que triunfarán las mejores ideas y no los partidos con la cuenta corriente más abultada? Es posible. Es suficiente con introducir una norma para prohibir o restringir severamente el gasto en las campañas electorales y así garantizar que todos los candidatos tengan las mismas oportunidades. La difusión de los mensajes de cada uno puede hacerse mediante espacios gratuitos en radio y televisión. Es lo fácil que puede llegar a ser. Gracias.